Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada Y en esa mente sea renovada Vamos a experimentar Vamos, o sea, su voluntad va a ser encrafted Va a estar en nosotros Va a ser arraigada en nosotros Y por consiguiente nuestra vida la vamos a consagrar Al Dios a quien hemos puesto nuestra esperanza Y por consiguiente vamos a adorar y exaltar la gloria de Dios Hay tres, tres aspectos que queremos tratar en esta mañana De este pasaje Tres palabras exhortativas La primera es presentar nuestros cuerpos Presentar Y cuando decimos presentar nuestros cuerpos Estamos hablando de darnos De ofrecernos En un espíritu de sometimiento Si Dios te ama tal y como tú eres Dios te recibe en tu condición Dios te recibe en tu pasado Dios te recibe cualquiera que sea el vicio que tú tengas Dios te recibe Dios no te va a cerrar la puerta En Cristo Jesús la oportunidad del Evangelio está ahí Pero no se queda ahí No es para que Dios te haga tal y como tú eres Si tú sigas haciendo las cosas tal y como tú eres Es en ese dar En ese ofrecerte a Dios En ese confiar tu vida a Dios En ese sometimiento a la voluntad de Dios Ese es el llamado que Pablo le está diciendo A esa iglesia que se encuentra en Roma En sacrificio vivo Santo agradable a Dios Y dice que es vuestro culto racional Es en esa entrega de mi vida A la gloria de Dios A la soberana voluntad de Dios Ahí hay un acto de adoración Porque cuando nosotros hablamos de adoración Incluye pero no se limita A la alabanza, a la música La expresión, la gloria, aleluya Eso ocurre por consiguiente Eso ocurre como resultado De que hemos presentado nuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo agradable a Dios Eso es el culto racional Eso es un acto de adoración Luego dice la segunda frase exhortativa Lo dice en negativo Dice no os conforméis a este siglo Y ese conformar proviene del griego Que significa comportamiento moldeado O formado de acuerdo con un determinado patrón De cánones y normas Estamos diciendo básicamente No permitas que la cultura De este siglo Pero la cultura prevaleciente en el momento Saben una cosa que la cultura cambia La cultura cambia totalmente con el tiempo La definición de las cosas La definición de las cosas han cambiado Las cosas se redefinen Pablo está diciendo No os conforméis a este siglo No te dejes formar ni moldear Por los cánones ni las normas Determinadas de este siglo De este tiempo De la cultura prevaleciente Lo tercero es En lugar de conformarnos A la cultura de este siglo Lo que está diciendo es Reemplazarlo por la transformación Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Eso quiere decir En el griego Quiere decir Cambiar la forma esencial O la naturaleza de algo Convertirse Cambiar Transformarse Cambiar La forma de vida De una persona Como resultado De un cambio completo De pensamiento Y actitud Con respecto al pecado Y la justicia Arrepentirse Cambiar la forma De uno Arrepentimiento Todo eso Todo eso Reúne Esas cualidades De transformar Por medio de la renovación Que es La renovación Es la restauración De un estado Viejo Obsoleto Que no sirve Que no funciona Algo totalmente nuevo Seamos transformados Cambiemos Seamos renovados Y que es lo que tiene que ser renovado Nuestro entendimiento Hola, qué bueno que nos estás viendo Suscríbete a nuestro canal De Pepe Bass Junior Oprimiendo el botón rojo Para suscribirse Y recibir avisos Cada vez que subamos videos Y no olvides de compartir Este canal y videos Con tus familiares y amigos Gracias por vernos Gracias por vernos